El incumplimiento del plan de producción de azúcar de la empresa agrondistral azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela fue un duro golpe para este colectivo laboral acostumbrado a las grandes progresas. Los múltiples factores internos y externos que provocaron los bajos niveles productivos fueron analizados con un enfoque crítico y autocrítico durante el balance final de la zafra. El incumplimiento de los estimados cañeros, la carencia de combustibles, baterías y neumáticos, la mala calidad de la materia prima y las roturas industriales fueron algunos aspectos que incidieron negativamente en el proceso fabril. La siembra de caña con calidad, la correcta atención de las plantaciones, el incremento de la atracción animal en las labores culturales, el uso eficiente de los portadores energéticos y realizar una correcta reparación de la industria a pesar de la carencia de recursos son aspectos medulares para garantizar la próxima contienda. Comprometidos con revertir los resultados de la recién concluida zafra azucarera, los del Enidio decidieron estimular a los mejores trabajadores. Manuel Palomino para En Directo.